Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a una nueva entrega de los lunes actuales donde os vamos a contar las últimas noticias, pues hoy sí que viene un poquito de todo, un poquito de todo pero primero, como siempre, dentro intro Ya estamos aquí de nuevo, vamos con esas noticias que os vamos a mostrar Hace una semanita o así se ha presentado un nuevo Pokémon oficial No sabemos si de sexta generación o el primero de séptima generación Es un Pokémon legendario, titulado, bueno el titulado no, el nombre del Pokémon es Magearna Aquí es como lo estáis viendo, un Pokémon singular Va a ser uno de los protagonistas de la nueva película de Pokémon Y bueno, aquí tenéis estas imágenes del Pokémon gracias a CentroPokémon.com Que es desde donde os lo estamos mostrando Vale, y vamos ahora con el Samsung Galaxy S7 y S7 Edge Yo por ejemplo soy de Yorigo y bueno, voy a adelantar esta noticia de móvil zona para que un poco sepáis si acaso os queréis coger el teléfono con la compañía Más o menos por cuánto os puede salir Por ejemplo, aquí os aparece que lo podéis coger con la SINPIN Con la del 0,5 GB, con la 1,2 GB, pues pago inicial, pago a plazo Sale un poquitito más barato de lo que es el teléfono nuevo Samsung Galaxy S7 y S7 Edge Si queréis saber más o menos las características que tiene el teléfono Os voy a dejar una tarjetita aquí arriba Para que accedáis a la análisis Vamos ahora con un nuevo teléfono de Sony Sony Xperia X Se ha filtrado todas las características de este teléfono Con Android S 6.0 153 gramos de peso Pantalla de 5 pulgadas, Full HD Procesador Snapdragon 650 con 3 GB de RAM Dos versiones diferentes Una de 32 y otra de 64 GB Esta última compatible con dos tarjetas Y Y aparte compatible con tarjetas micro SD De hasta 200 GB Apuesta un montón por la cámara en esta ocasión Una cámara de 23 megapíxeles trasera Y una cámara delantera, atención, la delantera de 13 megapíxeles Ahí tienen que salir unos selfies completamente alucinantes Y después una batería de 2620 mAh Seguimos con otro Sony Sony Xperia X Performance Este... Igual, pantalla de 5 pulgadas, Full HD Snapdragon 820 en esta ocasión 3 GB de RAM Almacenamiento de 32 GB ampliable con micro SD hasta 200 GB Certificación IP68 para el agua E igual, cámara trasera de 23 megapíxeles Y delantera de 13 megapíxeles Batería sube un poquito 2700 mAh Ahí lo tenéis Vamos con el último Sony que se ha presentado Sony Xperia XA Creo que tiene lo mismo Pesa un poquito menos Esta que soy la pantalla no es Full HD Sino que es HD Este es el más cámara baja por decirlo así 13 megapíxeles de cámara trasera Y 8 megapíxeles de cámara delantera También muy bien 2 GB de RAM En memoria de 16 GB pero ampliable con hasta 200 GB por tarjeta micro SD No sé exactamente el tamaño de la pantalla que tiene Creo que también son 5 pulgadas Ha comenzado el rodaje de la película La Reina de España Se trata de la secuela de la película La Niña de tus ojos Una película que han pasado ya 18 años desde su estreno Va a volver a tener todos los mismos actores Penelope Cruz, Antonio Resines, Jorge Sanz, Loles León, Rosa María Zardaz, Jesús Bonilla La verdad es una buena idea Lo único que veremos si finalmente tiene el mismo éxito que tuvo la primera entrega Vamos ahora a hablaros de 7 detalles Que ha ocurrido en la reunión Que hemos conocido en la reunión de Friends La semi-reunión de Friends porque faltó Matthew Perry Se han vuelto a juntar con motivo de la celebración de los 1000 capítulos Que ha dirigido James Burroughs Ya hace un poquito La verdad fue un momento muy esperado Han hablado pues de la reunión semanal Que durante la primera temporada por ejemplo Todos los actores quedaron a la semana para ver puntos cada uno de los capítulos Y así podían notar los fallos, los aciertos de cada uno Y se daban con tejo los hombros de los otros La cláusula, la ensalada de Jennifer Un montón de... Estuvieron hablando de... Por ejemplo de los flashbacks De los flashbacks, perdón Aniston tiene especial privilegio por los flashbacks En los que podemos ver a Mónica Gorda Rachel antes de la profesionalidad Y a Ross con el pelo... Con el pelo afro Bueno, la verdad fue una reunión bastante divertida Faltó Matthew Perry Pero bueno, pudimos ver la mayor reunión que ha habido de Friends Desde que finalizó la serie Han salido las primeras imágenes oficiales de La Embajada La nueva serie de Antena 3 Donde podemos ver, por ejemplo Vamos a abrir esta foto Donde podemos ver a Ursula Corvero Con Belén Rueda La verdad la serie por las imágenes tiene muy buena pinta Y se estrenará próximamente, seguramente A partir del mes de septiembre El actor William Miller Al que le hemos podido ver recientemente en la película Los miércoles no existen Estará en la nueva temporada de la que se adecina En esta ocasión será un nuevo noviete Por decirlo así Del personaje interpretador por Eva y Santa Y de Maite La verdad es que cada vez están rodando más capítulos También va a aparecer Ruth Núñez Andrea Duro La verdad es que temporada de la que se adecina Va a estar llena, llena, llena Llena, llenita de cameo Y finalizamos con Big Pan Theory El próximo 25 de febrero Será cuando se emitan los 200 capítulos De esta serie Y han decidido en pasadena Declarar el 25 de febrero Día oficial de Big Pan Theory Un día muy friki, seguramente Así que ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Le da like Si todavía no os he suscrito Suscribiros Y ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Y queréis volver a verlo Play Game Y el próximo vídeo que salga Play Game Chao chicos